¿Qué tal amigos? Soy Daniel Adames y esto es ANTV Deportes. Nos encontramos en el Circuito Internacional de Panamá, donde se está celebrando la primera válida del Campeonato Nacional de Automovilismo Copa Terpel 2024. Estamos empezando en la primera válida del Campeonato 2024, en la Copa Verano. Pues arrancando, acabamos de terminar la primera carrera. Bastante bien, muy divertida. Nos fue, creemos que quedamos en tercero, cuarto lugar. Ya esperaremos los resultados. Hay que aprovechar ahora, estamos con este solazo de verano. Las temperaturas excelentes para correr en la pista, cero lluvia. El grip, pues, superior, superior, ya que no tenemos agua en la pista, las llantas se comportan muy bien. Corremos en ST1 con llantas triple ocho y en ST2 con llantas de calle. A disfrutar, a disfrutar el verano, todos a la pista. Vengan a correr con nosotros. Cuéntanos, sobre tu auto, cómo te va, esta es la categoría. Este es Street Legal, categoría ST1. Cuéntanos el modelo de tu carro, qué es lo que tiene tu carro. Ok, mi carro es un Honda Civic, modelo Coupé, FG2, se le llama FG2. FG2, con un motor K24 turbo, un turbo Precision 5858. ¿Cómo te va en el día de hoy que tú, cómo ves la carrera? Bien, tenemos las aspiraciones de coger podios el día de hoy. El mecánico, muy bien, el Wired. Se ha desempeñado muy bien con el carro, lo ha trabajado mucho, tanto que no ha dado mayores problemas. Bueno, este es un carro de calle, está preparado para intercluer, tiene 400 caballos, se ha tuneado varias veces, le hemos hecho mejoras en la suspensión, frenadas, cosas muy básicas. Y el carro no ha presentado problemas, pero lo hemos resuelto. Esto, ahí poco a poco lo hemos llevado desarrollando y ahí vamos, pues, en la lucha para decirlo. Llegamos el otro año a correr ya una categoría de carrera. El que sabe de esto, siempre sabe que pasa algo y hay que resolver de alguna manera, para venir aquí a demostrar lo que el carro puede hacer. Tienen que venir a apoyar el deporte, dejarse de correr en la calle, vengan a demostrar, las personas que corren en la calle demuestren aquí, aquí están lo que son. Y, bueno, apoyen todo lo que se pueda en el racing. Hola, amigos de ANTB. Nada, estamos arrancando el Campeonato Nacional de Automovilismo Terpel 2024 en la Copa de Verano. Un día espectacular, sol, brisa, súper rico en el autódromo. Ya han pasado los primeros hits de todas las categorías, autos de carrera, autos de calle. A partir de ahí volveremos con los segundos hits de todas las categorías y luego los terceros. Así que, nada, súper contentos, agradecidos por vuestro apoyo y, como siempre, dándolo mejor para el deporte a motor. Tuvimos un acercamiento con los organizadores del Campeonato de Motos, hicimos un invitacional y, la verdad, que han respondido súper bien, 11 Superbikes, que están rodando hoy, también saliendo por transmisión en vivo. Así que, nada, nosotros nunca nos paramos en apoyar al deporte y en altecer a los propios deportistas. Las carreras de moto en Panamá también tienen su campeonato, pero en esta ocasión fueron invitados para la Copa del Verano aquí en el Circuito Internacional de Panamá. ¡Veamos! Nos invitaron a este evento, algo muy interesante, muy bueno, porque está ahí mucha gente, mucho público, muchos vehículos a dos o cuatro llantas. Esa es la mía. La categoría 600, coronel, la categoría 600. La parte complicada de participar en una carrera es, primero, el estrés, el estrés bastante fuerte. Y también la parte económica. Pero también muy importante es la preparación física para resistir a ocho o diez vueltas, porque manejar una moto es un manejo físico. Uno tiene que moverse de un lado, al otro de la moto, resistir a la frenada, a la aceleración, al aire, y pregunta mucho esfuerzo físico. Y también arriesgado, porque si uno se cae, el asfalto es duro y uno se puede lastimar lastimosamente. Tenemos una pista muy técnica, de verdad muy, muy técnica. En algunos lugares es difícil, porque uno no mira la salida de la curva, porque algunas curvas son ciegas. Se tiene muchas subidas, muchas bajadas, a velocidad bastante elevada, porque están puntos donde se llegan a curvas a doscientos kilómetros, ahora las tienes que tomar. Son motos que gastan también muchas llantas, para tener el mínimo de gripe necesario para afrontar estas carreras en la forma correcta. Pues bueno, desde que empezó el circuito, siempre hemos sido muy activos en la participación de lo que son los campeonatos. Obviamente, antes, es muy bonito compartir en un momento así, familiar, compartir un deporte con mi papá, el circuito espectacular, siempre ha sido uno de los circuitos que nos ha favorecido. Él por lo menos ha corrido, por lo menos en lo que es Costa Rica, en El Salvador, o sea, que tiene algo de experiencia en cuanto al tema de las pistas. Esta pista muy buena, obviamente compartir con los carros es un poquito tedioso, por el punto de vista de que los carros obviamente levantan otras líneas, levantan polvo, y esa cuestión, y para las motos es obviamente un poquito complejo adaptarse, ¿no? Pero el ambiente que se siente, obviamente el lleno máximo acá en el circuito, obviamente lo motiva a uno y siempre hace que sea un muy buen evento. Definitivamente el SIP, el circuito, es una pista muy técnica, requiere un poquito más de concentración, una parte técnica para las motos, es muy importante, como lo dice Andrés, es muy importante compartir en familia. Me siento muy orgulloso de que mi hijo haya heredado esa tradición de gustarles las motos, de correr a la velocidad con responsabilidad, de estar solamente corriendo en el circuito, no en la calle. Es fundamental que ustedes, a todos los amantes de la velocidad, vengan al circuito, vengan a las pistas, que es donde verdaderamente puedes desarrollar tu talento como piloto. Desde aquí, del Circuito Internacional de Panamá, reporteo para ANTV Deportes, Daniel Adame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!